...carnal, el famosísimo Núcula Dinastía Rosas para el Pimpollo Perros, perros callejeros que nos acompaña en este super programa musical. Por parte y conducto de Marco Antonio Reyes, por parte y conducto de un amigo del servidor, sí señor. El tema que viene a continuación va dedicado para mis aijados, los famosos Chocotraviesos. ¡Uno! ¡Chocotraviesos! ¡La banda internacional de alto nivel de la mora, 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 mora. ¡Para el lujo! ¡Prinastía Rosas! ¡La pequeña flaca! ¡Todas queerenazos! ¡Toda la banda tan 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 tan! ¡Onsito 82! ¡Eh! ¡El Lunar! ¡O vocal! ¡Ochenta y dos! ¡Chico Somatí Dr hora! Sonido boga. Todos los chipimaneos, eh. Sonido boga. Ritmos, hermanos míos. Y saben chonés, eh. Oye la pobadita, padre. Sonido boga. Peligroso, peligroso. Ritmos. Son las de mis niños. DJ y Alfredo. Sonido boga. Sonido boga. Haga probadíndese. Para el pena. ¿Cómo la baila? Salón. Para el famoso chamele. La crocimanía. 8-2, 8-2, 8-2. Mi canal El Lunar. El Lunar 82. Ándale, mi tío. Sonido boga. Al estilo de mi ex-suegro. Luchito Veda. Luchito Veda. Luchito Veda. Luchito Veda. Sonido boga. Con el estilo de mi hermoso Javi. Todos mis carnales. Todos mis carnales. Sonido boga. Eh. Con la mano arriba. Todos mis carnales. Güepa, güepa, güepa. Güepa, güepa. ¿Eh? Qué chule venta ya es en Rafael. La Nafalá. San Natín del Zueluca. Conido boga. El hermoso Javier Reyes. Cuarco Antonio Barbosa. Marcata. El hogar ese. Conido boga. Mis carnales. Cho, co, tra, pie, son. Todos los mudanceros del sabor. Locos de la conchita. Cho, los pocos, pero locos. El hombre. Unero. Unero. Todos los locos de la conchita. La mano perrona. De la conchita. ¿Sabe yo? El pinche pelo. El perro. Mamón. La rana alquilo. El chono. El cintado. El quiso. El canón. Todos los locos de la conchita. Sacchamaco sin nombre. El disamor Rosario. Puro amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Chamaco sin nombre. Sacchamaco sin nombre. No me vas a, no me vas a, no me vas a, no me vas a convencer. Chilumbo, te dice llorar. Acuérdate, mi hija, que siempre te vas a apoyar para el Jimmy. Acaba de llegar. Choco, tra, pie, son. El charelo. La cruz y manía. Ocho, dos, ocho, dos. Malditos de petos. Palesar. Chamaco sin nombre. Puro chichiflu. Puro chichifli. Puro chichifli. Sonido boga. La chifri manía, el disamor Rosario. Sonido boga. Cumbia, cumbia, cumbia. Día 24, ya nos vemos. María Ucidadora. Papo calito. Constelación 82, el boga en este. Chamaco sin nombre. Sonido boga. Loco de la conchita. Todos los pocos, pero locos. Ándale, guaririto. Y que solo el estilo juegue. Sonido boga. Todos mis canales, todos mis canales. Con la mano arriba, todos mis canales. Vamos bailando, vamos gozando. Puro estilo huepa. Viene motivando la era del huepa. Vamos arrasando motivas de motiva. ¡Sale, sale! Sonido boga. Al estilo de mi hermoso Javi. La mera pinche bandota con el boga. Sonido boga. ¿Eh? No me vas a convencer que me tiene una probadita. No me vas a convencer que me tiene una probadita. Allá nos vemos próximamente, San Martín. Producción de La Mata Viejitas. Sonido boga. ¡Sarán! Nos vemos el día 20. Nos vemos. Amozoca. Mendizoma el Puebla. La presencia Master Boy. Sibodé. Caricia. Y en boga. Allá nos vemos. Orido boga. ¡Sarán! ¡Rueno! ¡Rueno! Viene con sabor. Baila con sabor. Goza con sabor. Viene, 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 viene. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Majando! Allá nos vemos con la olvidada. ¡Guau! ¡Ya se va! ¡La chipimania, oye! En cabina. Marco Antonio Reyes. Sonido boga. ¿Y dónde está la banda tóxica? ¡B연! ¡Gracias!